Al iniciar la guerra de independencia, Mariano Matamoros era el cura de la parroquia de Jantetelco en el estado de Morelos. El cura Matamoros simpatizaba con la causa de la independencia, razón por la que los soldados del virrey fueron en su búsqueda. Sin embargo, los pobladores de Jantetelco, solidarios con su sacerdote, lo ayudaron a ocultarse. En junio de 1811, Matamoros formó en su ciudad el Regimiento de San Pedro y con la ayuda del vecindario reunió un cuerpo de caballería al que denominó la calavera. En diciembre de ese mismo año, Don Mariano se unió a las fuerzas de Morelos en la población de Izúcar, junto con muchos de sus peligreses. Con tropas a su cargo, el sacerdote de Jantetelco contribuyó a obtener importantes triunfos sobre los realistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!